La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, difundió el retrato hablado de quien presuntamente asaltó y secuestró a Betty Monroe. ¿Qué te recomendamos? No te pierdas, esta es la verdad sobre el amorío de Carlos Vela con transexual. Cabe recordar, que este sábado 13 de octubre, la actriz fue asaltada en su casa por un hombre que posteriormente la amagó, y la mantuvo retenida en un vehículo propiedad de la familia, para luego abandonarla en la colonia Ciudad de los Deportes, de la alcaldía Benito Juárez. ¡Gracias!